¡Suéltalo, patán! Y también al pollo gigante. ¿A quién? ¿A él? ¿El mismo niño que siempre arruina mis planes? ¿El que me retrasa meses y meses de investigación y se burla de mí? ¿Él? Tenme una razón para dejarlo ir. Porque me voy a ofrecer a cambio. ¿Eres Mary Jo? ¿La famosa experta en serpientes? ¡Soy admirador de tu trabajo! Inspiraste mis experimentos más exitosos y... En verdad me sería muy útil tu opinión sobre lo que salió mal con este último experimento. ¡Acepto tu oferta! ¡Ay, ven! Hoy ha sucedido algo muy interesante. Esperen a ver nuestras creaciones en equipo. ¡Muy pronto! No podemos dejar que se lleve a JoJo. Sus criaturas van a hacer una amenaza. Ok, síganlos con el helicóptero. Los alcanzo luego. Venga, 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 venga. ¡Éxito! ¿Ahora qué? Tenemos que seguirnos hasta que Ben llegue aquí. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Aquí estoy! Ok, es mi turno. ¡Hasta pronto! ¡Fuera de mi camino! ¡Abuelo, van directo a la pirámide! No si podemos evitarlo. No tenemos elección, Gwen. Es tiempo de iniciar... ¡Equipo Destrucción! ¿Estás bien, Gwen? Sí, pero ¿dónde está el pollo gigante? No eres el único con nuevo ADN volador. ¡Deja de arruinar mi investigación! Tal vez mi nuevo amigo me pueda traer una muestra. ¡Ah! ¡Sigues aquí! ¡Ah! 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 Sus heridas impiden que vuele. Pero además de eso, nuestro amigo estará bien. Creo que alguien debería hacer algo con ese collar. No te preocupes. Yo me encargaré con mis ojos especiales. ¡Papera! ¡Qué bueno que todo saliera tan bien! Y ahora, hay que llevarlo a una reserva natural donde pueda estar a sal. ¡Primero en llegar a la reserva, pesta! Oigan, así no es como funciona esa frase. ¿Alguien le ha dicho? Sí...